El parón veraniego ha terminado y la Fórmula 1 ha vuelto a las andadas, y lo ha hecho con la que sin ninguna duda ha sido la mejor carrera de la temporada. El agua siempre le da un toque especial a este deporte, pero lo de hoy ha sido puro caos. Hemos visto los mejores duelos de la temporada, 5 paradas en boxes por piloto y varias apariciones de la lluvia que han agitado por completo esta carrera. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de los Países Bajos. El primer abandono de esta loca carrera lo protagonizó Logan Sargent. El rookie consiguió meterse en la Q3 en clasificación y hoy salía décimo, oportunidad de oro para hacer algo grande. Pero cuando empezó la carrera, empezó a llover desde la primera vuelta y todo cambió. Nada más empezar, como digo, cayó ese diluvio sobre Zambord, pero Williams decidió no parar en boxes y mantuvo a Logan Sargent en pista con los neumáticos de seco. En ese tramo de la carrera no cometió ningún error, que ya es reseñable, pero cuando la pista se secó y volvió a apretar, se salió de la pista y estampó su monoplaza provocando un safety car. Pero no fue un error suyo, porque según el equipo Williams, Sargent sufrió un problema hidráulico y es por ello por lo que rápidamente perdió el control del monoplaza. Así que triste final para un piloto que se quedó toda la carrera en los exteriores del circuito visiblemente afectado. El siguiente abandono lo protagonizó Charles Lettler. El piloto monegasco también sufrió un accidente en la clasificación y por ello salía hoy desde la novena posición. Y ya desde la salida todo se torció. Batallando con uno de los McLaren en esas primeras vueltas infernales dañó su alerón delantero, que pudo cambiar por otro en una parada, pero esos trozos dañaron también su fondo. Y eso hizo tanto daño que pasó a ser el piloto más lento de la parrilla. Progresivamente fue cayendo al fondo de la parrilla y cuando pasaron a batallar con Alfa Tauri se dieron cuenta que no valía la pena seguir en pista con esos daños, así que retiraron el monoplaza. Y el último abandono lo protagonizó Wang Yu Zhou. El piloto de Alfa Romeo estaba firmando una gran carrera porque salía decimoquinto y como no tenía nada que perder, fue de los primeros pilotos en parar cuando llegó la lluvia. Gracias a anticiparse a las paradas de los demás, Zhou escaló a posiciones de podio cuando los demás fueron parando en boxes. Al volver a parar para meter neumáticos de seco, Zhou metió neumático medio y no blando como los demás, y eso hizo que empezase a caer al fondo del top 10 progresivamente. Y ya cuando llegó de nuevo la lluvia, llegó la liada, porque metió neumático intermedio y en la vuelta 62 sufrió un aquaplaning terrible en la curva 1, el coche no frenó ni lo más mínimo, se fue recto con el agua y se dio un golpe muy importante contra el muro. Esto causó un virtual safety car que se convirtió progresivamente en una bandera roja por el diluvio y por los daños en las protecciones. En última posición encontramos a Zhou Russell. El británico digamos que ha sido una víctima de la lluvia. Salía tercero, siendo un gran candidato para el podio, pero todo se fue al garete en la primera vuelta. Cuando empezó a llover, Mercedes esperó demasiado para parar en boxes, quizá esperando en que esa lluvia terminase pronto. Pero la lluvia duró mucho más de lo esperado y cuando Russell paró ya fue demasiado tarde y cayó al fondo de la parrilla. A partir de ahí metió el neumático duro, siendo el único que probó esa estrategia intentando aguantar de ahí hasta el final. Escaló de nuevo al octavo puesto, pero en la resalida final tuvo un encontronazo, un toque con Lando Norris que le mandó de nuevo con daños, un pinchazo, a la última posición. Décimo sexta posición para Yuki Tsunoda. El piloto japonés ha hecho un carrerón, pero el resultado no lo ha reflejado. Salía décimo séptimo y como tampoco tenía nada que perder, al ver las primeras gotas en la primera vuelta, se metió en boxes y puso neumático intermedio. Gracias a eso, hizo un gran undercut y se puso octavo, ganando nueve posiciones de golpe. Tras cambiar de nuevo a neumáticos de seco, Tsunoda se mantuvo dentro del top 10, aguantando como un demonio ante pilotos mucho más rápidos como Norris y Hamilton, defendiéndose perfectamente y sin liarla durante muchas vueltas. Pero al final, la estrategia fastidió todo esto, porque conforme avanzaba la carrera, el resto de la parrilla iba haciendo dos paradas de neumático seco. Pero Tsunoda intentó aguantar su primer blando hasta el final de la carrera porque sabía que iba a llegar la lluvia. De esta forma, se ahorraría una parada en boxes. Pero claro, la espera hasta que llegase la lluvia se hizo muy larga, estuvo 49 vueltas con el neumático blando y terminó cayendo a la duodécima posición. Y originalmente terminó décimo tercero, pero debido a una sanción de 5 segundos por tocarse con Russell, terminó cayendo al décimo sexto lugar. Décimo quinto encontramos a Valtteri Bottas. Alfa Romeo ignoró totalmente la lluvia cuando empezó a jarrear al principio y ni siquiera pararon al finlandés en las primeras vueltas. Siguió todo el rato con el neumático blando, pero aún así les fue bien y ganó cuatro posiciones con ello. Tras 16 vueltas, decidió hacer su primera parada en boxes, metió neumático medio e intentó un undercut con Charles Lettlerk. Pero no lo consiguió y se quedó casi media carrera detrás del monegasco, que claramente era muy lento por esos daños. En la resalida cayó a la decimosexta plaza, pero gracias a la sanción de Yuki Tsunoda subió de nuevo a la decimoquinta. Por delante encontramos a Kevin Magnussen, cuya carrera ha sido una auténtica montaña rusa. Tras otra clasificación decepcionante por su parte, Haas decidió penalizar y salir desde el pitlane con cambios en el coche. Y sin nada que perder, paró un boxes en la primera vuelta, puso esos intermedios y escaló hasta la novena posición, 11 puestos ganados. Cuando hubo que poner neumáticos de seco, también fue el primero en probar suerte y le hizo undercut a otros dos pilotos. Así que gracias a una estrategia perfecta, Magnussen se vio tras el safety car séptimo y en igualdad de condiciones con el resto. Pero a fin de cuentas, Magnussen conduce un Haas. Así que desafortunadamente, tras el safety car, empezó a caer y en la vuelta 36 ya estaba decimotercero. En la resalida final perdió algunas posiciones y desafortunadamente pues eso no pudo ser más que decimocuarto. Décimotercera posición para el debutante Liam Lawson. El piloto neozelandés ha vivido el fin de semana de Fórmula 1 más caótico que un debutante pueda tener. Este joven de 21 años se subió a este Alfa Tauri ayer para los Libres 3 y la clasificación, después de que Daniel Ricardo se lesionase la mano en los Libres 2. Ambas sesiones fueron con agua y con un Alfa Tauri, que no está para tirar cohetes, y hoy le ha tocado sobrevivir dos veces al diluvio universal. Y pese a todo esto, el ritmo en carrera ha sido más que notable, no ha cometido ni un error, que habría sido lo esperable, y ha terminado por delante de su compañero tras la sanción de este. Así que literalmente no se le puede pedir más, porque el marrón que tenía encima era de los grandes. Enhorabuena. Dúo décima plaza para Nico Hülkenberg. Haas hizo con el alemán lo contrario que con Magnussen. En lugar de pararle de los primeros, lo que hicieron fue directamente no parar bajo la lluvia y esperar a que ésta aflojase pronto. Y tras hacer su primera parada en boxes, se quedó decimosexto. Y al final, entre sanciones y toques al final de la carrera, fue dúo décimo sin mucho más destacable, por su parte. A las puertas de los puntos se quedó Lance Stroll. El piloto canadiense ha protagonizado una carrera bastante mala, pero sí que es cierto que parte de culpa la tiene la estrategia. Al principio de la carrera, cuando empezó a diluviar, Stroll pidió parar en boxes enseguida, pero el equipo le hizo continuar en pista más tiempo del que tocaba. Y cuando finalmente entró en boxes, ya era tarde, cayó al último lugar. Tras perder tanto tiempo, se quedó en el fondo de la parrilla y luego atrapado en un terenecito de DRS causado por Charles Lettler. Y con una arriesgada estrategia adelantando sus últimas paradas, finalmente recuperó el tiempo perdido y se quedó a un segundo y poco de la zona de puntos. Muy lejos de su compañero, pero hoy no ha sido todo falta de ritmo. La estrategia ha sido clave. El que sí que pescó en río revuelto, y nunca mejor dicho, fue Esteban Ocon. El piloto francés sufrió una muy mala clasificación quedándose en la Q1, pero hoy salvó un poquito los muebles remontando seis posiciones gracias a la lluvia. Tras dos vueltas, se metió en boxes para meter neumático intermedio y se puso ya en esa décima posición. Y a partir de ahí, estuvo hasta la vuelta 60 en novena posición con muy buen ritmo frente a los dos McLaren. Como curiosidad tengo que decir que cuando llegó de nuevo la lluvia al final de la carrera, fue el único piloto de toda la parrilla que en lugar de meter intermedios, metió neumático de lluvia extrema. Y pese a quejarse por la radio de la decisión de su equipo, fueron sin duda los más acertados, porque lo que cayó en ese momento fue el diluvio universal. Lo malo para él es que tras hacer esa parada, salió enseguida la bandera roja por el accidente de Joe. Pero si no hubiese salido esa bandera, habría que ver en qué posición habría terminado, porque quizá los demás tendrían que haber parado de nuevo para meter esa goma. En novena plaza encontramos a Oscar Piastri. Tras una clasificación un poco floja a comparación de su compañero, el australiano salía octavo y fue otro de los pilotos que no montó neumático de lluvia al inicio de la carrera. En un primer momento, esto le hizo caer a la decimosexta posición, pero cuando se fue secando la pista, esto le permitió volver a atacar. Con un buen ritmo y con maniobras arriesgadas y muy buenas que se vieron en la retransmisión, se quitó de encima pilotos como Leclerc, Magnussen y Wenyu Zhou, siguiendo la estela de su compañero Nordic y Hamilton que seguían persiguiendo a Yuki Sonoda. Con la aparición de la lluvia, al final de la carrera, se puso décimo. Y gracias al pinchazo de Joe Russell, firma una novena posición que le da otros dos puntitos a McLaren en una carrera muy pero que muy complicada. Octava posición para Alex Albon, que una vez más firma un carrerón pese al caos de su estrategia. El de William salía cuarto tras una clasificación espectacular, pero sufrió lo mismo que su compañero Sargent. Cuando empezó a llover nada más empezar la carrera, su equipo le dijo que continuase en pista, que la lluvia duraría poco. Y por culpa del tiempo perdido mientras estaba lloviendo, el antlo-tailandés cayó al undécimo lugar. Para salvar la estrategia, Albon aguantó 44 vueltas con su neumático blando para así ahorrarse una parada. Pero pese al desgaste, rodó tan rápido que al parar en boxes se puso noveno. Y con un neumático medio nuevo, voló y en 11 vueltas se puso sexto de cara al final. Espectacular. Desafortunadamente, cuando volvió a llover, Williams volvió a reaccionar tarde para parar en boxes y cayó del sexto al noveno lugar. Y tras el toque de Russell con Norris, subió al octavo puesto. Otros cuatro puntazos para Williams que le dan ya un colchón ya considerable en el séptimo puesto del mundial. Séptima plaza para precisamente el piloto de McLaren, Lando Norris. El británico salía segundo tras otra gran clasificación, pero la lluvia arruinó sus planes. Tras la salida, McLaren mantuvo en pista al británico durante tres vueltas con los neumáticos de seco, y cuando paró cayó al duodécimo lugar. Al volver a poner neumáticos de seco, mantuvo la misma posición y desde ahí tuvo que arremangarse y adelantar en pista. O intentarlo, porque durante muchísimas vueltas no pudo con Yuki Sunoda, como había comentado antes, pero sí que pudo adelantar a otros pilotos por el camino y eventualmente al japonés tras hacerle un undercut. Pero de todos modos, resultado decepcionante para McLaren comparado con el gran resultado que tenían en la quali. Sexta posición para Lewis Hamilton, al cual la lluvia sí que le ha venido de perlas. El británico fue una de las grandes sorpresas negativas de la clasificación al terminar décimo tercero por, según él, falta de ritmo. Pero hoy le ha dado la vuelta a la tortilla. Al inicio de la carrera, esto parecía misión imposible, porque fue el único de los 20 pilotos que salió con neumático medio y cuando empezó a llover, pues era el que menos grip tenía en todo el circuito. Entre eso y que tardó en parar en boxes, salió de nuevo décimo tercero, pero era el antepenúltimo de los que habían parado en boxes. Cuando puso neumáticos de seco, se mantuvo décimo tercero y en la vuelta 33 ya estaba dentro del top 10, persiguiendo sin éxito a Yuki Tsunoda y a Lando Norris. Su segundo stint con neumático blando sí que fue muy bueno y se pudo poner octavo por delante del piloto británico, de Norris, y al final con intermedios logró quitarse de encima varios pilotos para terminar en sexta posición. Así que, muebles salvados. Quinta posición para Carlos Sainz, quien lo hubiese dicho después de ver el ritmo de Ferrari este fin de semana. Los italianos estaban algo perdidos en Zandborg, tal y como reconocieron, pero la lluvia ha ayudado para igualar las tornas. Salía sexto y subió al quinto lugar tras las dos primeras paradas en boxes, y a partir de ahí arrancó una pugna con Pierre Gasly que duró toda la carrera y que desafortunadamente terminó en derrota para el piloto español. Sainz fue el primero del top 10 en parar en boxes para el último stint con neumático de seco y gracias a eso le hizo un undercut al piloto francés que además tenía que cumplir una sanción y también a Fernando Alonso porque sufrió una parada muy lenta, pero desafortunadamente para Carlos, Fernando se lo quitó de encima enseguida tras la parada y Gasly terminó llegando y alejándose de él. Al final plantó el coche en la pista para defenderse de Lewis Hamilton y por lo menos se defendió de él, sacó esa quinta posición y es para celebrar la verdad porque viendo el ritmo del coche este fin de semana pues se esperaba bastante menos. Cuarta posición para Checo Pérez. El mexicano salía desde una decepcionante séptima posición pero todo cambió en un par de vueltas. Tras la salida Pérez fue el primer piloto que paró en boxes para meter intermedios y eso le permitió hacer un gran undercut porque cuando paró el resto, Checo se puso en primera posición con un margen de 12 segundos sobre el segundo clasificado. Sin embargo, esa distancia precisamente en la vuelta 12 se evaporó porque mientras Pérez alegaba que necesitaba cuidar las gomas, cuidar esos intermedios, Verstappen apretaba y le recortaba la distancia enseguida y finalmente perdió la posición con Max porque Red Bull paró al neerlandés primero. A partir de ahí todo bien en segunda posición hasta que cometió dos errores. El primero, una salida de pista con el diluvio que permitió pasar a Fernando Alonso y segundo, exceder el límite de velocidad del pitlane. Y con esta salida de pista y la sanción de 5 segundos por lo del pitlane, Pérez cayó de la segunda a la cuarta posición. Así que resultado descafeinado para él. En la tercera posición encontramos a Pierre Gasly, que hoy sí se ha lucido y de qué manera. El piloto francés no tuvo la mejor de las clasificaciones con un alpín que parecía no dar mucho más que una duodécima posición, pero en carrera espabiló. Gasly fue también de los primeros en parar en boxes, se puso cuarto tras hacer varios undercats y tras la segunda parada para meter blandos, fue rapidísimo. Aguantó muy bien el ritmo del Ferrari de Sainz, incluso el del Aston Martin de Fernando Alonso, y cuarto se quedó incluso cumpliendo una sanción de 5 segundos por speeding en el pitlane. Y posteriormente, gracias a la sanción que recibió Checo Pérez por lo mismo, Gasly escala la tercera posición y se lleva su primer podio con alpín y el cuarto de su carrera deportiva. Resultado más que merecido para un Gasly que con estos 15 puntos adelanta a Esteban Ocon en el Mundial de Pilotos. En segunda posición encontramos a Fernando Alonso, que tras algunos grandes premios de sequía vuelve a posiciones de podio. El piloto asturiano arrancaba con ilusión el fin de semana al clasificar quinto con las mejoras de su monoplaza que claramente se han notado en terreno neerlandés. Esa quinta posición se convirtió en tercera en la salida con un adelantamiento sublime en la curva 3 por el interior del peralte, y bajo el diluvio de Zandvoort se puso segundo también en la vuelta 2 adelantando a Lando Norris. Tras la parada se colocó tercero debido al gran undercard de Checo Pérez, perdió comba con los Red Bull con neumáticos de seco, pero gracias a la lluvia Fernando escaló de nuevo al segundo puesto, por esa salida de pista de Checo Pérez. Al final de la carrera le enseñó el monoplaza tímidamente a Verstappen en los dos primeros giros de la resalida final, pero eventualmente su ritmo aflojó. Mantuvo a Pérez detrás y firmó una segunda posición por tercera vez en esta temporada. Se distancia un poco de Hamilton en el Mundial y se coloca a 33 puntos de Checo Pérez. Espectacular carrera. Y en primera posición encontramos a quien si no, Max Verstappen. Porque da igual si llueve o si no, da igual si la estrategia es buena o es mala, da igual todo, porque si este señor está cómodo con su coche, va a volar y siempre termina pasando lo mismo. Evidentemente salía desde la pole, pero como Verstappen paró un boxes tras dos vueltas y no una, cayó al cuarto lugar de la parrilla. Sin embargo, se fumó a los dos de delante en cuestión de minutos y esa distancia de 12 segundos con Checo Pérez voló en ocho vueltas. Y entre eso y el undercut permitido por Red Bull, protegiéndose a su vez de la parada de Fernando Alonso la vuelta anterior, el Nerlandez recuperó el liderato de la carrera y no volvió a perderlo. Al final también aguantó con intermedios y delante de su público cruzó primero la línea de meta. Chin pum, tracatrá, se acabó la carrera. Victoria una vez más para un Max Verstappen que se convierte en el segundo piloto en toda la historia de la Fórmula 1 que anota nueve victorias consecutivas. 11 de 13 en este campeonato. Y bueno, pese a que el resultado haya sido el mismo, carrerón en el circuito de Zandvoort, que nos ha regalado, gracias a la lluvia, la carrera loca que siempre toca en cada temporada por aburrida que pueda ser. Mis pilotos del día son los tres del podio, Max Verstappen, Fernando Alonso y Pierre Gasly, con mención de honor para Lewis Hamilton, Alex Albon y el debutante Liam Lawson, y hoy no hay colleja de oro. Diría Sargent, pero ya se ha dicho que el accidente no ha sido culpa suya. Y la nota va a ser muy alta, yo le voy a poner un 9 y medio, porque sinceramente necesitaba esto como agua de mayo. La carrera ha sido muy impredecible por la lluvia, la mayoría ha optado por hacer cinco paradas, muchos cambios de posición en mojado, en seco, polémicas, errores. La lluvia hace maravillas y lo de hoy ha sido increíble. Y tras muchas carreras aburridas, esto hacía mucha falta, así que me alegro mucho de arrancar así la segunda mitad del campeonato. Al final esto se refleja con la tardanza de este vídeo, ¿no? Normalmente este vídeo estaría mucho antes, pero han pasado tantas cosas que el vídeo se publica más tarde que nunca. Próxima cita la semana que viene en el Templo de la Velocidad, en Monza, con el Gran Premio de Italia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.